hola chicas cómo están espero que se encuentren súper bien el día de hoy vamos a hacer este modelo miren qué elegante y bonito se ve este arete es completamente en mostacillas y cristales la elaboración es bastante fácil miren el peso no pesa mucho esta bolita yo la acabo de hacer para este arete pero ustedes pueden comprar la que ya venden en las tiendas yo le puse un enganche de presión miren la terminación de atrás si quieren ponerle esta parte de adelante en la parte de atrás también para que no se vea el hilo solamente que se vea el diseño pero en mi caso no fue necesario no creo que sea necesario ponerlo pero si usted quiere dar un toque adicional lo puede hacer bien los materiales que vamos a utilizar para hacer este diseño son mostacilla número 8 en color dorado mostacilla número 11 en color dorado cristales número 6 y número 4 en color azul pegamento es seis mil una borla circular y lo lo que vamos a utilizar para hacer con un topito porque no pesa mucho el arete y unas tijeras y aguja esto es todo lo que vamos a utilizar para este tutorial bien lo primero que vamos a hacer es enhebrar nuestra aguja con una llalda de hilo y vamos a tomar 6 mostacillas color dorado número 8 miren la cap bien lo que tengamos esto lo vamos a estar llevando al final del hilo y vamos a pasar con nuestra aguja por cada una de las mostacillas nuevamente y simplemente vamos a hacer unos nuditos simple yo he pasado por cada una de mis mostacillas hasta llegar al final y lo que voy a hacer acá es hacer unos nuditos simples bien ya que tengamos esto de esta manera pueden cortar el excedente de hilo después de hacer esto o más adelante yo voy a pasar por la mostacilla que me queda enfrente de donde hice los nuditos ven y en esta me voy a posicionar ven que se lo enfoque un poquito ahora sí voy a pasar a la mostacilla que me queda enfrente y vamos a ir colocando una mostacilla en cada una en cada huequito que quede entre dos mostacillas vamos a colocar una mostacilla número 11 de mostacilla a mostacilla ven así como lo estoy haciendo coloco una mostacilla número 11 y la voy a estar colocando de mostacilla a mostacilla hasta dar toda la vuelta bien luego de hacer esto nos vamos a posicionar en una de las mostacillas número 11 ven como lo estoy haciendo ahora y ahora vamos a tomar tres mostacillas dorada número 11 un cristal número 6 y tres mostacilla número 11 nuevamente y la vamos a estar pasando por el lado contrario mírenlo acá por el lado contrario de la misma mostacilla mírenlo ven de esta manera lo vamos a estar haciendo cuando ya hagamos esto vamos a pasar entonces por la mostacilla número 8 y nuevamente me voy a posicionar en una mostacilla número 11 y voy a hacer el mismo proceso voy a tomar tres mostacillas número 11 un cristal número 6 y tres mostacillas número 11 nuevamente y voy a estar haciendo esto hasta dar toda la vuelta luego de haber hechas todas ya que yo estoy colocando la última voy a entrar nuevamente por mi mostacilla número 11 y qué va a pasar ahora miren yo voy a entrar por la mostacilla 11 y voy a pasar a la mostacilla número 8 como lo estoy haciendo ahora ven yo pasé a la mostacilla número 8 y voy a subir por mis tres mostacillas cuando estoy aquí entonces voy a tomar siete mostacillas número 11 y la voy a estar colocando de mostacilla a mostacilla mirenlo acá siete mostacillas número 11 y de mostacilla a mostacilla lo voy a estar colocando bien para encerrar mi cristal bien ya que ya haya colocado esto entonces voy a subir al lado por la última mostacilla de abajo hacia arriba para unirlas y empezar nuevamente el proceso tienen que ir ajustando mientras vayan trabajando y voy a hacer lo mismo voy a tomar siete mostacillas número 11 y la voy a estar pasando de mostacilla a mostacilla y nuevamente voy a estar subiendo por la mostacilla que me queda al lado de abajo hacia arriba y esto lo voy a estar repitiendo hasta dar toda la vuelta bien ya que ha dado toda la vuelta voy a colocar mis últimas siete mostacillas y voy a hacer la unión que me falta en este punto de abajo hacia arriba por la última mostacilla número 3 de las seis mostacillas que se colocaron junto al cristal bien cuando ya yo tenga esta parte miren ya esta sería la parte de arriba del arete yo aquí la tengo avanzada miren esta es la parte de arriba del arete ya aquí estaría terminada mirenlo acá mirenlo acá esta parte entonces que yo voy a hacer yo voy a hacer esa parte dos veces una para la parte de arriba y otro para terminar el diseño de la parte de abajo aquí ya yo tengo la parte de arriba hecha se lo quería mostrar para que ustedes vean que hasta aquí es la parte de arriba entonces que yo voy a hacer voy a continuar con la parte de abajo yo voy a pasar dos mostacillas y voy a tomar un cristal número 4 y tres mostacillas número 11 los voy a estar llevando hasta el final del hilo voy a mover las tres mostacillas y voy a entrar por el cristal hacia la siguiente mostacilla miren yo entro por el cristal y paso a la siguiente mostacilla nuevamente voy a tomar un cristal número 4 tres mostacillas número 11 los voy a llevar al final del hilo voy a mover las tres mostacillas voy a bajar por el cristal y voy a pasar a la siguiente mostacilla por cada pétalo de la flor va a tener tres cristales número 4 con sus respectivas mostacillas va a quedar en la parte de arriba bien centrado ya que ustedes están pasando dos mostacillas antes de iniciar los pétalitos nuevamente voy a entrar por el cristal y voy a pasar a la siguiente que yo voy a hacer aquí miren yo voy a bajar en tres mostacillas ven yo voy a bajar en tres mostacillas mirenlo acá yo voy a bajar en tres mostacillas y voy a colocar ahora una mostacilla de unión bajé en tres mostacillas aquí abajo está la unión pero yo lo voy a hacer en la parte de arriba otra unión ven yo tomo una mostacilla y la voy a pasar de estas tres a estas dos voy a subir en dos mostacillas para iniciar los pétalos miren aquí abajo está la unión que hicimos de flor de pétalo a pétalo por aquí arriba yo voy a hacer otra unión colocando una mostacilla luego que haga esta unión voy a subir en dos mostacillas o sea la que entre ahora y esta y voy a empezar nuevamente los pétalos voy a tomar un cristal número 4 y tres mostacillas número 11 y lo voy a estar pasando de mostacilla a mostacilla miren un cristal número 4 tres mostacillas número 11 lo llevo al final del hilo entro nuevamente por el cristal y paso a la siguiente mostacilla están viendo y nuevamente voy a hacer lo mismo hasta terminar el pétalo y voy a pasar al siguiente bien ya que termine de colocar los pétalos voy a bajar en tres mostacillas como les dije anteriormente ven para empezar los pétalitos subo en dos y para terminar bajo en tres tomo una mostacilla número 11 y voy a hacer lo mismo voy a subir dos mostacillas y voy a empezar nuevamente los pétalos espéranse se me enredo acá un poco como les decía anteriormente voy a subir voy a bajar en tres mostacillas voy a unir con el otro lado solamente voy a colocar una mostacilla para la unión y voy a subir como les dije anteriormente en dos mostacillas y voy a empezar los pétalos miren tengo que subir otra mostacilla más porque son dos después de la unión y aquí voy a empezar los pétalos entonces esto yo lo voy a estar haciendo todo el círculo hasta llegar a una sola o sea va a quedar un solo pétalo sin colocarle esta parte de arriba y a ver bien como lo decía anteriormente yo voy a trabajar estos dos y voy a dejar este sin trabajarlo para hacer esta parte que es la parte de la unión de la parte de abajo con la parte de arriba solamente trabajo todos los pétalos exceptuando uno y eso es lo que vamos a hacer en esta parte bien acá ya está terminado entonces yo voy a hacer lo que es la unión miren yo estoy acá voy a colocar mi mostacilla de unión para pasar al siguiente pétalo voy a subir en cuatro mostacillas ven en cuatro mostacillas estoy subiendo hasta llegar a la parte a la punta de del pétalo bien cuando ya estemos acá entonces yo voy a unir esta parte con la parte de arriba va a quedar de esta manera entonces yo voy a tomar una mostacilla ven y la voy a pegar a la parte de arriba con el centro de un pétalo en cuatro en cuatro en la número cinco es que yo me voy a colocar miren en esta parte entonces yo voy a unir la parte de abajo con la parte de arriba con una mostacilla de un lado y otra mostacilla del otro lado miren acá yo uní voy a tomar otra mostacilla y la voy a pasar por el lado contrario de la mostacilla donde entré ven y así haríamos lo que es la unión de la parte de arriba con la parte de abajo ya luego que tengamos esta unión realizada vamos a pasar nuevamente nuestro hilo por cada una de las mostacillas que hemos utilizado para la unión y así reforzamos el trabajo y que no se nos vaya a romper el arete entonces yo voy a pasar nuevamente por las mostacillas para reforzar ven eso es lo que yo estoy haciendo estoy pasando por cada una de las mostacillas luego que yo haga esta parte entonces voy a colocar mi mostacilla de unión de este lado con el otro porque en esta parte no está colocada esa mostacilla que va en el medio para unirla la que hemos colocado hasta ahora entonces yo voy a bajar en tres y de acá al otro lado voy a colocar una mostacilla que es la mostacilla de unión voy a tomar una mostacilla y la voy a colocar de un lado al otro luego que yo haga esto voy a pasar por cada una de las mostacillas que rodean el cristal número 6 ustedes van a ver ahora yo voy a pasar por cada una de las mostacillas que está rodeando el cristal número 6 para hacer en las uniones voy a colocar tres mostacillas en cada unión miren entonces que voy a hacer voy a pasar por las mostacillas para hacer esto ustedes van a ver estoy colocando pasando por las mostacillas como pueden ver solamente las mostacillas que rodean el cristal número 6 tienen que ir alando el hilo para que se vaya reforzando y me voy a colocar en la mostacilla de unión como le dije esperen ahora sí me voy a colocar acá en la mostacilla de unión que he colocado y aquí voy a hacer un pequeño pétalo con tres mostacillas que voy a colocar en esta unión yo voy a tomar tres mostacillas número 11 esta parte es opcional si ustedes quieren no la hagan pero yo lo hice adicional quería que el trabajo se viera más obreado entonces estas tres mostacillas en cada punto de unión yo la voy a estar colocando para hacer un pequeño pétalo miren como se ve ven entonces esto lo voy a estar haciendo en cada parte de unión paso por todas las mostacillas que rodean el cristal número 6 hacia el otro lado y en cada punto de unión voy a hacer esto bien ya acá yo he pasado por cada unión y he colocado mis tres mostacillas aparte de esto he reforzado mi trabajo entonces que yo voy a hacer ahora yo voy a pasar por algunas mostacillas hasta un punto donde me sienta cómoda y voy a hacer unos nuditos simples para ya cerrar el trabajo si usted va a dejar el arete sin colocarle una borla entonces tendrían que ponerle en la parte de atrás lo que es un refuerzo porque queda bien flojito necesita obligatoriamente un refuerzo al menos que ustedes lo hagan con hilo nylon del que es como plástico si lo hacen con ese entonces puede ser que le quede bien durito pero normalmente ese hilo no pasa por dentro de la aguja o sea que es un poquito difícil de trabajar con aguja plana solamente así lo podrían hacer para que le quede bien durito a la hora de hacerlo solo pero si lo van a hacer solo como les digo tienen que usar un refuerzo en la parte de atrás miren yo acá paso mi aguja a la parte de atrás porque ya yo hice mis nuditos y simplemente voy a cortar el hilo ya que yo tenga esta parte terminada ya simplemente me toca pegar mi trabajo ahora ustedes lo ven un poquito flojito pero inmediatamente yo le pegue la borla y le pegue la unión en la parte de arriba para el enganche ya el trabajo quedaría súper reforzado y no se va a mover lo que es la borlita yo se la voy a estar pegando con mi silicón líquido tienen que tener en cuenta que el silicón no se riegue para que no le vaya a dañar el trabajo lo voy a pegar con silicón líquido porque como estos cristales van directamente al hilo pegado con este silicón lo podemos pegar sin ningún inconveniente queda bien unido pero la parte de la unión o sea del enganche esa parte si la tenemos que hacer con un pegamento E6000 o un pegamento para cristales o metal bien así le va a quedar tienen que colocarlo que la borla le quede a medio a como le explico que le quede en la parte de arriba le quede por la mitad que no le cubra la parte de arriba completa solamente que le quede por la mitad miren yo le voy a poner silicón solamente en el alrededor sin colocarlo en el centro porque recuerden el centro tiene un orificio si le colocan silicón ahí se va a salir y le va a quedar feo el trabajo vamos a hacer presión cualquier hilito de silicón que salga tienen que quitarlo así su trabajo no se daña lo voy a dejar acá unos minutos a que se seque y voy a colocarle la parte de arriba el enganche de presión bien como les decía solamente vamos a pegar lo que es la parte de arriba el enganche yo estoy utilizando un enganche de presión pero ustedes pueden utilizar un enganche de palito o un topo como dicen en mi país y le va a funcionar perfectamente porque el arete no pesa para nada es un arete bastante ligero aunque se ve un poquito pesado es bastante liviano miren yo estoy colocándole en el centro lo que es mi enganche de presión y ya solamente es dejarlo secar y ya este arete estaría terminado chicas recuerden que tenemos el grupo de facebook donde pueden compartimos nuestras ideas de la elaboración de accesorios me pueden hacer cualquier pregunta cualquier sugerencia por esa vía también tenemos la página de instagram donde también me pueden comunicar y de esta forma estaría quedando el arete recuerden dejarme su comentario suscribirse si no están suscritos al canal y nos vemos en el próximo video bye chau